Tu eres especial y gracias por compartir conmigo tu tiempo. Yo soy Franky Moto y quiero darte las gracias por toda tu atención. Estoy haciendo este video para compartirte mi pasión en la vida. Desde una edad muy pequeña, desde los 4 años de edad, estaba demasiado obsesionado con las motocicletas. Crecí en una familia de padres muy amorosos y dos hermanos. A mis padres nunca les gustó que tuvieran moto e incluso actualmente todavía no aceptan esta idea. Así que sé lo que se siente si te encuentras en esta posición. Más adelante en la vida, me enamoré con la producción de video y la fotografía. Incluso perseguí una carrera de fotografía profesional. Teniendo todo esto en contexto, decidí pensar en mí. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi propósito en esta vida? Seguro que esto es algo realmente duro de pensar. Pero desde que llegué a Canadá, creo que tengo un objetivo muy claro de lo que quiero de mi vida. Para ponerlo en algo corto, básicamente, ¿Quién soy yo? ¿Quién es Frankie Moto? Fotografía, video, motocicletas y YouTube. Esta es mi pasión. Realmente, esto ni siquiera lo podría llamar una pasión. Esto es una obsesión. Esto es de lo más profundo de mi ser. Esto es todo lo que soy. Este es mi sueño. Esto es lo que le doy toda mi energía. Por lo tanto, me gustaría si ustedes me pueden dar una oportunidad. Una sola oportunidad. Suscríbete a mi canal de YouTube. Tú eres importante y muy especial. Tú haces mis sueños una realidad. Esto es lo que quiero hacer. Quiero vivir de motocicletas y de video. Y tú puedes hacer lo posible. También quiero animarte a que sigas tus sueños. Nunca te rindas. Yo me he caído muchas veces. Pero adivina qué. No me importa. Me sigo levantando. Mis padres me dicen todo el tiempo que estoy perdiendo mi tiempo haciendo estos videos inútiles en YouTube. Pero es que ellos no entienden. Esto es lo que a mí me gusta. Esta es mi razón de vivir. Por primera vez en la vida sé lo que quiero. Si crees que merezco una oportunidad suscríbete a mi canal. Sé parte de esto. Y no olvides que ahorita mismo soy yo el que está intentando lograr mis sueños. Pero algún día te tocará a ti. Algún día encontrarás qué es lo que exactamente te hace latir el corazón. Frankie Moto es un canal que de seguro va a seguir mejorando. Esto no es solo una pasión por las motocicletas. Esto es una obsesión. ¿Y cuál es la tuya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!